En la casa de los famosos se vivió una tarde de cine y no se trató de una de las cintas en cartelera, sino de algunos de los momentos más álgidos dentro de la competencia en la que los chismes y ofensas se hicieron presentes. Uno de esos momentos son los comentarios que hizo Karen Sevillano sobre Estela, madre de Maffe Walker, por lo que la participante no dudó en pararse le enfrente a la creadora de contenido para exigirle respeto. A nuestros familiares, princesa, desde ahí no, mi corazón, mi amor, quiero que recibas el mensaje. A las mamás no, solo quiero que te quedes con eso. A nuestros familiares y las mamás al corazón, sobre todo la representación que trajo eso y lo que conecta con nuestras mamás. Sin embargo, Karen Sevillano le indicó que ella no se metería con su madre ni con la de otros compañeros. Por su parte, Alfredo intervino para decirle que todos hablaron de la visita de su mamá, pero que la producción solo va a mostrar lo que les interesa. Nos reímos primero y luego tenemos una conversación muy seria, por eso te digo, solamente se ve el pedazo. Yo nunca me metería con tu mamá ni con la mamá de nadie. Listo, ya matrina, dijo Karen. Entretanto, Julián Trujillo pidió que respeten a los familiares de sus compañeros, por lo que Natalia Segura Mena, más conocida como la Segura, recurrió nuevamente a las ofensas para referirse al actor y aprovechó para ofender a Marta y Zalbolaños porque Marta se trató de meter a la conversación. Momentos más tarde, ambas se reunieron en el beauty, en donde cada una expuso sus ideas y las respectivas disculpas, pero de igual manera, Maffe Walker terminó llorando ante este delicado momento. A finales del mes de marzo, uno de los congelados de la Casa de los Famosos fue la señora Luz Estela. No solo se llevó un mensaje a su hija, sino que incluyó agradecimientos al actor Julián Trujillo, la reina de belleza Isabel Santiago y la actriz Marta Isabel Bolaños, así como un consejo abierto a quienes han criado constantemente a Maffe Walker.